El grupo de reacción de la policía del Magdalena Medio logró la recuperación en el barrio 22 de marzo de una motocicleta luego de haber sido reportada como hurtada. El propietario de la motocicleta se desempeña como transportador informal y al parecer fue abordado por dos individuos en el sector de Miradores del Lago en la Comuna 7. A él lo amenazaron con armas blancas y luego le arrebataron la motocicleta. El día de hoy se nos reporta una motocicleta hurtada en el municipio de Barranca Bermeja, Santander la cual gracias a las actividades de registro y control del grupo de reacción logramos ubicar la motocicleta y en este momento se está haciendo entrega al propietario, al señor Jorge, de su motocicleta. Gracias, que pude llamar a tiempo al 123, dieron con la ubicación de la moto que me había sido hurtada por los lados de Colinas del Norte gracias al trabajo de la Policía Nacional pude recuperar mi moto.